Y es esa morena la que me vuelve loco Y es esa morena la que me vuelve loco No sé que tiene su carita y ella es un encanto que me domina No sé que tiene su carita y ella es un encanto que me domina Yo la quiero con todita mi alma, yo la quiero solo para mí Yo la quiero porque es un encanto, yo la quiero siempre junto a mí Es que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel morena Es que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel morena Es que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel morena Por esa morena he vivido soñando Solo pienso en ella, la quiero aquí en mi brazo No sé que tiene su carita y esa es mi chica que me fascina No sé que tiene su carita y esa es mi chica que me fascina Yo la quiero con todita mi alma, yo la quiero solo para mí Yo la quiero porque es un encanto, yo la quiero siempre junto a mí Es que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel morena Es que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel morena No sé que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel morena No sé que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel morena No sé que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel morena No sé que no puedo vivir sin ella, necesito el calor de su piel Gracias.